Trumpet El co-piloto abrió su puerta Estaba prácticamente fue Muy despacio Les voy a dejar un video más o menos para que se den una idea Cómo fue el accidente Me abrió la puerta Me aventó el posapiés Pegó en lo que es La esquinita de la puerta y me alcanzó a cortar De hecho como ven traigo Mi pie ahí todo Todo hinchado y pues no lo puedo No puedo caminar muy bien todavía Y no me he podido subir a la moto Es por eso que no he hecho video De hecho les dije a algunos de ustedes que les iba a mandar saludos Pero desafortunadamente no he podido hacer nada Quise subir un video el fin de semana Pero me fue un poquito complicado Porque no me podía mover todavía Ahorita ya estoy empezando a caminar Yo pienso que la siguiente semana ya estamos muy bien Y estamos de regreso Les voy a dejar una imagen rápida ahí para que vean lo que fue Lo que me pasó en el pie No fue nada muy grave Fue una cortada así Me tuvieron que coser Lo que pasó fue que me tumbó el carro Me aventó La moto se cayó prácticamente Iba muy despacio Pero el posapié se alcanzó a atorar En lo que es el filo de la puerta Y fue ahí donde me caí Y me cortó Cuando yo me levanté Vi la moto y dije Chin está tirando aceite Pero no era aceite Era que me estaba saliendo sangre del pie Y me tuve que ir Al hospital prácticamente Y cuando volteé a ver el carro Pues el carro ya iba en la esquina Ni vi que carro era ni nada Era un jetta blanco Creo no sé No estoy muy seguro Y pues Me tuve que regresar El carro siguió su camino Y pues desafortunadamente No hubo ¿Cómo se dice? No hubo testigos Ni nadie vio Y nadie puso ir al carro Y pues no se hizo nada Entonces Eso fue lo que pasó Y pues ahorita estoy en En muletas Como les digo Pero ya estoy empezando a caminar un poquito Yo pienso que La siguiente semana Ya estoy recuperado De hecho mañana que sea viernes Ya voy a ir a que me quiten lo que son las puntadas Y pues Ya no Regresamos Sin ningún problema Ahorita quisiera enseñarles Que fue lo que le pasó a la moto De hecho no le pasó nada Pero Bueno si le pasó algo Unos detalles Unos raspones nada más Y quisiera hablarles de un tema En especial Porque se acaban de robar la moto de un amigo Igual les voy a dejar fotos ahorita Y les voy a decir las características de la moto Por cierto Ya me hablaron de que Ya llegaron las piezas del accidente anterior Entonces Posiblemente el lunes Las estemos yendo a recoger Y se las estén poniendo Para que vean pues Sus piezas nuevas Bueno amigos Pues aquí tenemos ya la FT250 Quisiera enseñárselas Para que vieran Que fue lo que se hizo No se hizo gran cosa Podemos apreciar nada más El escape Con Pues con muchísimos Raspones Ahora sí Totalmente raspado Como se ve Y creo que se fue de lado Dejen de enseñárselos un poquito Creo que se dobló Hacia arriba Sí Efectivamente se dobló Hacia arriba Va a ver que Desdoblarlo nada más de aquí Bajarlo un poquito Porque se está doblado ¿No? Creo que Aquí Ah sí Aquí adelante El contrapeso No el contrapeso Ya se lo había caído Ya se lo había tirado Este Joaquín Gracias Joaquín Me debes un contrapeso No no te creas Yo te quiero mucho Eres mi compi Ya lo sabes Como vemos Este espejo se quebró Ahora sí Está igual Quebrado como este Y va a haber que Cambiarlos De hecho estos Los podría mandar a arreglar No cuestan Más de 30 pesos Vas a una vidrería Ellos mismos Hacen todo el trabajo Lo quitan Y lo cortan Y vuelven a pegar Un pedazo de espejo Y no cuesta mucho Cuestan 30 pesos Por espejo Te cobran más o menos Para todos los que tengan Su espejo quebrado Ya saben Porque he visto ahí En el Face Que preguntan mucho Aquí está raspado Y también la unidad Se alcanzó a raspar Un poquito de aquí Pero creo que no se ve Esto no se quebró No, no tiene nada Aquí atrás está raspado Se raspó esto Y pues la manija Como les decía ¿No? Y pues acá Pues no tiene nada más Tiene un cable colgando Aquí ¿Qué onda? Ah, es del cargador de USB Que traigo aquí No lo conecté la otra vez Y pues ya Como les decía Estos son los plásticos Que me iban a cambiar Este La pata de arranque Y estos dos Y la pata La tapadera No sé Si también la vayan a cambiar Porque está un poco raspada Pues ahí está la FT250 Amigos Ahí está Para el que la quiera barata De hecho este año Se va yo pienso Porque viene Viene otra moto Luego les voy a decir ¿Cuál es? Quisiera hablarles De la moto Que se acaban de robar Amigos Para que estén ahí Al pendiente Por si Son de aquí de Tepic Se la robaron aquí en Tepic Vamos a enseñárselas Les voy a dejar una foto Para que la vean Y estén al pendiente De ahí Voy a grabar la pantalla Y el celular Para poderles enseñar la moto Con unas imágenes Y pues ahorita Ahorita la checan Y les encargo ahí Que estén al pendiente ¿Va? Muy bien amigos Pues quisiera enseñarles Lo que es la moto La Pulsar 200 NS Que le acaban de robar El día de ayer Miércoles Está alrededor de las 10 de la noche En la colonia Los sauces Se la robaron Este Bueno pues quisiera Que la vieran Lo que destaca Más que nada Es que trae un escape Trae full system Trae escape totalmente Desde acá Desde arriba Así en Inoxidable Es una Pulsar 200 NS Color Negro Con Con grafito Más o menos Y Pues ahí está amigos Esta es la Pulsar De un camarada Que se acaban de robar El día de ayer Les encargo ahí Que estén al pendiente Los que son de Tepic Por si Llegaran a ver una Lo que más destaca En la moto Es el ruido Es una Pulsar 200 Que hace mucho ruido Y la verdad es que Aquí en Tepic No hay No hay muchas No No es muy común Escuchar una Pulsar 200 Ruidosa Y pues esta Esta moto hace bastante ruido Por el tipo de escape Que trae Por cierto La moto trae un foco LED Trae las mallas de atrás En los asientos Como les comento Trae las Los cubre puños de metal Trae las barras de metal Y Pues el escape Ruidoso Son lo que más Destaca la moto Entonces amigos Si la alcanzan a ver Por ahí Si la llegan a ver No se olviden Dejar un comentario Contactarme Por ahí en mi face Ya lo tienen algunos Germán Cepeda Así pueden buscarme De igual manera Se los dejo Aquí en la descripción Esta es la Pulsar Amigos Se la robaron El día de ayer A las 10 de la noche Los amantes Los famosísimos Amantes de lo ajeno Y pues tenga cuidado Amigos Sobre todo con sus motos Cuídenlas mucho No las dejen solas Pónganles el candado Si tienen un candado Una cadena Lo que tengan Y la van a dejar afuera La van a dejar ya tarde Pues Tenga cuidado No Traten de no De no dejarlas ahí Recuerden que La ocasión Nace al ladrón Entonces Tenga cuidado Con sus motos Y pues ahí Están al pendiente Amigos Bueno amigos Pues aquí tenemos La otra foto De la Pulsar Es negra Con grafito Pues los accesorios Aquí en rojo Como se alcanzan A ver ahí En los puños Donde van los contrapesos Y pues ahí está Amigos Ahí está en el pendiente Cualquier cosa Ya saben Contáctenme Y dejen Un comentario Si la llegaran a ver Gracias Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!